Para iniciar con las actividades culturales, los invitamos esta tarde al evento Carne y Fe, Danza para Todos, una muestra dirigida por Mario González que se presenta en el Foro de Arte y Cultura el día de hoy 3 de mayo a las 8 de la noche. Para quien guste de ver cine, le recomendamos la proyección de la película Amor a Primera Vista del director Ulu Grosbard. Este romance protagonizado por Robert De Niro se presenta en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas el próximo viernes 4 y el domingo 13 a las 12 del mediodía. Para los chicos y no tan chicos, se presenta la obra de teatro Malas Palabras, de Perla Schumacher y bajo la dirección de Susana Romo. Esta puesta en escena se presenta los sábados y domingos del 5 al 27 de mayo en el Teatro Estudio Diana. La Galería Vértice se pinta de colores con la exposición de Artes Plásticas titulada Adornos Primaverales, una obra de más de 20 artistas que anuncian el fin del invierno con fotos, pinturas, dibujos, figuras y más objetos hasta su clausura el próximo 2 de julio. Una alternativa más es el concierto de piano y tenor en el que participarán Consuelo Medina y Arturo Valencia, el día de hoy 3 de mayo a las 20.30 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Y para nuestros amigos televidentes que nos siguen desde Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, les recomendamos el evento Letras en la Mar, una lectura y presentación de textos este próximo sábado 5 de mayo a las 9 de la noche en Los Arcos del Malecón. En este mismo lugar, para conmemorar el Día Internacional de la Danza, el domingo 6 a las 8 de la noche se realiza una muestra de esta expresión artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!